Un gran abrazo quiero mandar al maestro, al gran sabio y maestro Carlos Irusta, una persona que admiro mucho, vuelve este domingo con Rinsay en el aire, así que lo mejor, Carlos querido, sabes lo que te aprecio y lo que te admiro y todo lo que valoro, la mano que me das cuando te pregunto algo de boxeo y siempre estás ahí disponible para mí. Te mando un abrazo grande y mucha suerte con esta nueva etapa de Rinsay en el aire. ¡Vamos arriba!